Sobre el proyecto de capacitación que se está realizando en estos días, Claudia, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan, verdad, de poder dar a conocer lo que es el proyecto de capacitaciones que la Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras OPDF está realizando en conjunto con la Asociación Hermandad de Honduras OPD. Es un proyecto de capacitaciones dirigido para clientes y personal de la Fundación Microfinanciera. Se está atendiendo a clientes de las 12 agencias que Hermandad tiene a nivel nacional y también al personal de la misma. ¿Cómo se ha visto en el campo el proyecto? Bueno, ha tenido muy buena aceptación por parte de los clientes y del personal, verdad. Los clientes han mostrado interés en cada uno de los eventos de capacitación que se les ha brindado. Cabe mencionar que se han brindado eventos de información financiera, talleres de cocina, de panadería, de fontanería y también las capacitaciones para personal dirigida especialmente en el área de negocios y de recursos humanos. Ha tenido muy buena aceptación y pues estamos trabajando para darle continuidad a lo que es este proyecto de capacitaciones que pues viene a ser parte de la responsabilidad social que la Fundación Microfinanciera tiene para sus clientes y para su personal. ¿En qué lugares ustedes están trabajando con este proyecto? Estamos realizando las capacitaciones en las 12 agencias, como lo mencioné anteriormente, las 12 agencias que Hermandad de Honduras tiene a nivel nacional. ¿Les ha respondido bastante la gente en este proyecto? Sí, ha tenido muy buena aceptación el proyecto a pesar de que es nuevo, es un proyecto nuevo que la Fundación pues tiene en conjunto, como lo dije también, con la Asociación Hermandad de Honduras y sí hemos tenido muy buenos resultados. ¿Su mensaje para la población? Bueno, pues a la población en general pues decirles de que Hermandad pues está ejecutando proyectos en los cuales estamos buscando verdad lo que es el desarrollo local de la población y también pues este proyecto que ha venido a fortalecer las capacidades de los clientes de la Fundación Microfinanciera. ¡Gracias!